La Defensoría de los Habitantes tiene al Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón como una de las instituciones donde más quejas se reciben por parte de los usuarios. Las solicitudes de intervención son constantes, solo en este 2017 ya se registran más de 70. Al respecto, Ramón Caso, administrador del nosocomio, indicó que conocen del tema y hasta en el pasado se reunieron con la Defensora de los Habitantes, Monserrat Solano. El funcionario dijo que es necesario sacar la atención primaria del hospital para que con ello se puedan construir los 10 evais que tiene previsto la CACA Costalicense de Seguro Social. Bueno, eso no es nuevo, ya lo hemos analizado en varias ocasiones. Resulta que el hospital aquí, el centro no tiene evais, entonces aquí el hospital atiende en Medicina General lo que es una apertura de evais que no se ha dado por institución. Y lógicamente también aquí, si ustedes observan, son muy pocos espacios que quedan para lo que es la Medicina General. Entonces todos los pacientes que vienen a sacar citas, lógicamente no van a encontrar cupo en la Medicina General. Entonces prácticamente es una situación de que se ha analizado y la podemos solucionar cuando se puedan abrir los 10 evais que hacen falta en el centro. Esto genera molestia, sobre todo porque no consiguen cita o bien que tienen que hacer largas filas. Pérez de León no tiene una clínica del primer nivel y lógicamente el hospital sin la estructura adecuada atiende estos asegurados y lógicamente es una población insatisfecha porque no tiene una oferta de acuerdo a la demás. En cuanto a las citas en especialidades, precisó que están trabajando de lleno la depuración de las listas para que la atención sea más oportuna. Tenemos un grupo de compañeros que hacen lo que llamamos la depuración de la lista. Entonces, porque es la continuidad de agendas, que muchas veces se le da una cita, tal vez a largo plazo, pero sabemos que esa es una cita que está programada, pero que el paciente se va a ver en menos tiempo. Entonces es cuando se llaman. Ahora tenemos el sistema de mensajería o compañeros llamando a los asegurados diciéndole que la cita que tenía para dentro de dos años se levantó para este año. Entonces en esa dinámica se está trabajando y eso de la programación no es real, sino que los pacientes atienden en un tiempo menor. Castro precisó que se mantienen trabajando en diferentes iniciativas para mejorar el servicio en el hospital. ¡Gracias!